Todo el mes de diciembre, pensando en las fiestas, Farmacias Previlei tiene opciones para regalar para el hombre y para la mujer. En esta oportunidad les voy a presentar la línea Paco Rabanne One Million Black Cess de Paco Rabanne Invictus y por último Purex Cess, una fragancia totalmente masculina. Y para la mujer, encuentran la línea Paco Rabanne, Olympia, Purex Cess, Lady Million y Black Cess. Para esta fecha me parece muy importante la presentación del regalo, el packaging, esa caja, esa cofretería tan impecable que tienen en Farmacias Previlei. También por ejemplo el perfume Olympia que es exquisito, vienen tres productos que es la fragancia más la crema y el chiquito para la cartera. Recuerden ustedes que todos estos perfumes importados tienen un 20% de descuento, por supuesto que también cuentan con la línea nacional y una semiselectiva. Además, la posibilidad de comprar vía online, porque Farmacias Previlei siempre piensa en cómo cuidarnos. Farmacias Previlei, siempre pensando en vos.